Hola que tal a todos amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Monopoly Go Hermanos, el dia de hoy hablaremos de los intercambios y demas que se vienen Pero antes de empezar con el video les quiero pedir por favor que si son nuevos se suscriban Ya que eso se agradece bastante mis hermanos Estamos a punto de llegar a nada mas y nada menos que 37 mil suscriptores Nos faltan solamente 100 y de verdad que seria de gran ayuda que ustedes hicieran esto hermanos Porque nos ayudarian a llegar a una nueva meta mas ok Todos los que vengan de Facebook yo se que la mayoria vienen de Facebook Por favor dejen un like y suscribanse eso es de gran ayuda mis bros Tambien les quiero recordar que el sponsor oficial de este canal es StickerUp Hermanos una vez StickerUp mas ayudando ya saben que dentro de los eventos En la pestaña de eventos de la aplicacion lo unico que tienen que hacer es consumir un poco de publicidad 30 segundos no le quita nada a nadie Y a partir de esto hermanos aqui dentro podran encontrar herramientas como El poder localizar a un equipo para todos los eventos de socios Tambien dentro de la aplicacion se pueden realizar intercambios de cartas E incluso tambien incluso se pueden ganar cartas totalmente gratis De 5 y de 4 estrellas Les recuerdo que la descarga es gratuita les voy a dejar el link en la descripcion Junto con mi codigo de descarga para que lo coloquen dentro de la aplicacion Y obviamente al estar dentro de esta aplicacion vamos a encontrar todo lo que se viene para los futuros dias En este caso el intercambio dorado esta en la parte de aqui abajo El 4 de noviembre del 2024 el Golden Blitz Aqui esta hermanos y tambien si quieren enterarse de cada bonus que va a salir Pues tambien aqui lo pueden encontrar Recuerden descargar este kerup totalmente gratis Ok bros Ahora si Cuales van a ser las pedazo De cartas que vamos a poder intercambiar Dentro del juego Ok hermanos Tal vez es un poco absurdo El hecho de que ustedes puedan decir No a mi no me sirven esas cartas y demas Pero para algunos si ok Asi que pues bueno Las cartas que vamos a poder intercambiar Van a ser estas dos La verdad es que son cartas de 4 estrellas Que suelen Suelen salir facil Si es que eres una persona que abre muchos sobres de color azul Pero si no eres una persona que le de mucho al juego O no llegue tanto a los hitos finales que estan dentro del juego Pues si se complica bastante Ok hermanos Cuales son estas cartas Pues muy facil Vamos a dirigirnos al juego Y la primera de ellas es justamente esta de al estilo Wakanda En este album Van a encontrar esta que es generacion futura De hecho yo tengo una de mas ok Probablemente Probablemente vaya a regalar una de estas cartas hermanos Porque pues tengo las dos Entonces probablemente pueda regalar alguna de estas cartas Y les recuerdo unirse a mi grupo de whatsapp Que esta en descripcion Ahi voy a subir noticias Es solamente el grupo para ustedes Mi comunidad Solamente para ustedes ok Van a encontrar el link en la descripcion Tanto grupo de facebook Como grupo de whatsapp Denle click Los va a unir automaticamente Y ahi voy a hacer el sorteo Ok Esta es la primera La verdad es que A mi no se me complico Tanto obtenerla Y eso que ya estoy en el segundo album Y la segunda Es esta de deadpool Hermanos Esta que tenemos aqui arriba Eh A ver a ver a ver Esta por aca Aqui Esta que se llama Ojala ok Esta pues si es un poquito mas dificil de conseguir Por lo que Por lo que veo Esta es un poquito mas dificil Y bueno bro Yo tengo las dos O yo no tengo ninguna Que es lo que debo hacer De primera Para poder intercambiarlo Ya saben Vayan a facebook Y busquen grupos de intercambio Eso es lo primero que tienen que hacer De hecho la mayoria de ustedes Yo creo que estan ahi Si no saben Que son los grupos de intercambio Yo tengo uno Igual esta en la descripcion Ahi el link directo Y ya estando dentro del grupo Por cual carta Debo intercambiar mis cartas Ok Supongamos que tu eres yo Tienes esta carta Pues Lo que tienes que hacer Es solamente subir una captura A cualquiera de estos grupos Y decir Que pues tu estas ofreciendo esta carta Lo que tu tienes que pedir Por esta carta Es una carta De 5 estrellas Ok Se que habra gente que dirá Pero es de 4 Si ya se que es de 4 Cabeza chorlito Pero Pero Esta es un intercambio Exclusivo dorado No es todos los dias Ok No va a volver A repetirse este intercambio Hasta que cambie la temporada No va a volver A haber intercambio De esta carta Y creanme Cuando les digo Que muchas veces Por una carta De 4 estrellas doradas No se completa algo Asi que Sencillo Pidan una carta De 5 estrellas Ok Que les recomiendo yo Que les recomiendo yo Que se esperen A que hagan falta Yo que se Entre 3 y 2 horas Para que culmine Este evento Ok Ya si quieres arriesgarte De mas Que solo falte una hora Porque a esa hora Todos Todos estan ya Apresurados Por querer Obtener la carta Y te ofrecen mas Y no se trata De ser aventajado Provechoso O demas Si tu quieres regalarlo Puedes hacerlo Pero muchas veces A nosotros No nos regalan nada Y muchas veces A nosotros Nos cuesta conseguir Estas cartas Entonces Al final de cuentas Si alguien malo tiene Creanme que Cuando te lo ofrecen Es porque tienen Cartas de mas Yo he dado 3 cartas De 5 estrellas Por una carta De 5 estrellas Dorada Ok Asi que Pues no tiene nada De malo Cuando tiene de mas Y hay alguien Para intercambiarlo Pues puedes hacerlo Sencillo Ok Ahora Tu que no tienes Ninguna carta Que debes ofrecer Por esta Bueno Pues ahi es lo complicado Yo te recomiendo Que te pongas A buscar Justamente Al inicio De que comience El intercambio Casi siempre Al inicio O O escuchen Unos 30 minutos Antes de que termine El intercambio Ahi es el momento Si tu no tienes La carta Ahi pídela Porque Como la mayoría De la gente Sabe Que ya va a terminar El evento Y si no la intercambian No les va a servir Para absolutamente nada La sueltan Por muy poco Ok Asi que en ese momento Ofrece Dos cartas De 4 estrellas Y no es que tienes Una de 5 O ofrece Una de 5 estrellas Si es que la tienes Pero Si en el momento En el que esta El pick del evento Todos estan ofreciendo Dos cartas De 5 y demas Espérate Ok En cualquier momento Va a bajar El hecho de que Todos esten peleándose Por la carta Y vas a poder Intercambiarla Por algo mas barato Es lo que yo te recomiendo Ok En dado caso De que tu seas Un viciado Y tengas Bastante de estas cartas Puede regalarlas En cualquiera De los grupos De facebook Hay mucha gente Que lo hace Y eso es bueno Saben Eso es bastante bueno Les recuerdo Vayan a mi grupo De whatsapp Probablemente Yo regale una No se si esta O la otra Porque ya se dieron Yo tengo las dos En estos días Voy a estar abriendo Más sobres De color azul Esperemos que me salga Alguna Y si es así Pues regalaré dos En dado caso Ok Pero no solo de estas Voy a estar haciendo sorteos Para todos ustedes Que ven mis videos Voy a estar haciendo sorteos Cada tres días Ok Solamente de cartas De cuatro estrellas Y de cinco estrellas Para que estén ahí Bien atentos Vale hermanos Así que comenten Que les pareció Este video Si les sirvió La información Compartan esto Para que sus amigos Sepan por cuanto Deben intercambiar Una carta Y por cuanto Deben de aceptar También una carta Recuerden que Este intercambio Es el día lunes A partir de las Ocho de la mañana Así que tendrán Creo yo Doce horas Para poder realizar Este intercambio Así que pues Preparen bien Sus cartas Ok Recuerdenlo Día lunes Cuatro de noviembre Ok mis bros Recuerden también Mis queridos Y estimados compas Ir a Seguir mi grupo De facebook Ya saben que es Este que tenemos Por acá Hay 391 miembros Y mi grupo De whatsapp Ese es exclusivo Para ustedes Ok Mi nombre es Gaby bros Bendiciones Hasta la próxima Un abrazo super fuerte Y adiós mis compas Bye